Y no sé dónde estás, si no te hubieras ido, sería tan feliz. Ah, hi. Have you ever felt? Are you listening? Damn. Buen día, amigos. ¿Cómo están todos ustedes? Voy a bajar al radio, no me vayan a reclamar los derechos de copyright. Ah, pues fíjense que el día de ayer me puse a modificar mi sump y acabé a las 3 de la mañana, empecé a las 2 de la tarde. Fue algo muy, muy duro. Me duelen las piernas, los brazos, las nalgas, todo me duele. Y aparte ahorita como que me quiere dar la migraña, pero ya me tomé mis pastillas. En este momento voy rumbo al mercado Morelos, porque quedé de ver a Don Panchito. Y me va a entregar mi acuario del nuevo proyecto de agua dulce que voy a poner. Y voy a ver a otra persona para entregarle un reactor que me encargó. Y en la tarde aparte voy a ir a ver a otra persona para... Me pidió que lo asesorara en su acuario. Vamos a ir a checar su acuario. Y vamos a decirle qué tiene mal, qué tiene bien. En general, todo lo vamos a asesorar. Y pues eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Acompáñenme con Don Panchito para ver si por fin el día de hoy ya me entrega mi acuario. Vámonos, mi cabeza. Ahora sí me siento como en la película El Día de la Marmota. Pues sí, resulta que es que voy a ver si Don Pancho ya terminó mi acuario. Ojalá ya lo tenga el día de hoy. Les quiero explicar el porqué de esta situación. Don Pancho ya está retirado. Don Pancho ya casi no va a su negocio. Ahora se encarga ya a su hijo. Y él va en muy raras ocasiones al negocio y hace algún que otro acuario. Y yo insistí en que él me lo hiciera. Entonces, pues fue por mi parte... En parte es mi culpa. Porque él ya no tiene el tiempo y solo va de vez en cuando. Pero yo me aferré a que él me lo hiciera. Aunque fuera el último acuario que hiciera. Porque él hizo el acuario marino que tengo en la actualidad. Y lleva ya 14 años ese acuario. Le tengo mucha confianza. Tiene toda la experiencia del mundo. Creo que más de 30 años fabricando acuarios. Y pues es por eso. Pero espero que sí el día de hoy ya lo tenga. Si es así, pues vamos a celebrar juntos. ¿Ok? Mañana sin falta. Buenas, traigo amor hasta en la vena. Son de ojos con otras nenas. La verdad es... Ay, amor. Ay, amor. ¿Cómo viste mi corazón? Tanto amor. ¿Qué te dio este humildo servidor? ¿Cómo están? Buen día. Ah, hace un lindo día. Y no, no se confundan. Hoy es otro día. Lo que ustedes acaban de ver. Que me dispuse a grabar un video. Porque fui hacia el mercado Morelos. A recoger mi acuario. Mi pecera. Con Don Panchito. El famoso Don Panchito. Pero resulta que no tuvo mi pecera. Se le olvidó. Pero me prometió y quedó así de... Ante la Virgen y todos los santos. Que hoy tenía mi acuario. Entonces pues hoy voy de nuevo hacia allá. Repetimos el viaje. Y pues mientras vamos hacia el mercado Morelos otra vez. Y pues vamos a recoger nuestra nueva pecera. Para el acuario plantado que pienso poner. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Miren, no encuentro lugar. Perdón. No encuentro lugar. Entonces voy a aprovechar. Voy a rodear. Y les voy a explicar más o menos por dónde está ubicado Don Pancho. Para todos aquellos que me preguntan. ¿Sale? Vamos a dar vuelta por aquí. Le damos vuelta al mercado. Y ya conocen las famosas quesadillas de Doña Chonita, ¿no? Esas que tanto me gustan. Bueno, pues está casi enfrente. Casi enfrente está el pasillo donde entras. Y ahí al fondo está Don Pancho o su taller donde fabrica los acuarios. Aquí es donde vamos a dar vuelta. Y aquí empieza el mercado. Bueno, aquí más adelante, miren. Ahorita les voy a decir dónde están las quesadillas para que se ubiquen. ¡Ay, no pasó! ¡Ay, ay, ay! Que es lo malo de venir los fines de semana. Hay mucha gente. Por eso siempre yo casi vengo. Ahí están las quesadillas. Aquí, a mi izquierda. Y ahí casi enfrente, miren. Aquí, a la derecha. Ahí. Ahí al fondo está Don Pancho. Dejen encuentro lugar. Y ya les muestro su taller. Ok. Ya nos vemos. Encuentro el lugar. Creo que ya encontré el lugar. Que salga, que salga. ¿Ahí es donde está saliendo ese taxi? Ahí me voy a meter. O no, mejor aquí. Ahí está la entrada. Justo ahí. Y aquí atrás. Se van así al fondo. Ay, mira. Ay, mira quién está aquí. Don Pancho. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? El famoso Don Pancho que nadie lo conoce. Ya lo están conociendo ahorita, eh. Preguntan por usted que dónde está Don Pancho. ¿Cuál es mi acuario? Ahí está, mira. El encristalado son unos refuerzos, ¿no? Para que no se abra. Así es. Unos cristales a la orilla que es lo que me estaba explicando el otro día. Sí, así es. Y ahorita la vamos a perforar de aquel lado, ¿no? Usted, sin saberlo, porque cuando yo instalé mi pecera, trabajaba aquí un muchacho que le decían el pececito. Él fue el que me consiguió varias cosas y con usted consiguió mi acuario hace 14 años. Y ahí sigue funcionando el acuario a todo dar. Tengo peceras que tienen 30 años funcionando. Y sin problemas. Sin broncas. No, pues usted ya tiene un largo camino recorrido, Don Panchito. Ya les dije por dónde pueden entrar, por dónde todo. Le pueden encargar acuarios de cualquiera. Si quiere uno el acuario en bursa a cambiar el de la entrada, usted se lo hace. Así es. Así es, siempre. En cristal lo que quieras. En acrílico no hemos trabajado el acrílico, pero en cristal lo que quieras. Templado, con película, sin película, doble, en fin, como tú quieras. Y este es un sump, ¿verdad? Así es. Este es para esa pizera. Me lo encargaré. Se la van a llevar ahorita esa de ahí, ¿verdad? Así es. Pues, Don Pancho, entonces me espero. Lo encristalamos, lo perforamos. Y ya para meterla, no sé si vaya a caber en mi camioneta. Pero ahorita vemos. Órale, pues. Pues ya por fin, aquí está. Aquí tengo ya el acuario. Con su base. Falta algunos detalles. De limpiarle los vidrios. Esta es la grava que voy a usar. Eco Complete. De Caribe Sea. Ya tengo las plantas también. Ya les diré los nombres de cada una de ellas. Y así es como se ve de lejos. Aquí abajo está el sump. Voy a llevar sump. Los filtros canister a mí no me gustan en absoluto. Yo, todo acuario de ahora en adelante que yo ponga es con sump. Y es este el sump que va a llevar este acuario. Con un calcetín. Y abajo va a llevar su bloque. Para la filtración biológica. Y. 600 canutillos aproximadamente. Van a ir ahí abajo. En la parte de arriba de la rejilla. Yo creo que voy a colocar el carbón activado. Y aquí va la bomba de retorno. Es muy sencillo. Con la filtración básica. Pero es todo lo que necesito. Y ya el mueble lo cubriré con. Alguna madera. Un mueble. Como le hice a la. Pecera marina. Y pues ahí está. Esperen. El próximo video. Para decirles paso por paso. El montaje. De este acuario. Plantado. Para discos. Y como siempre. Agradecerles. Que vean mis videos. Que. Se suscriban. Den like. Compartan. Si les gustó el video. Compartan. Si no les gustó el video. Igual compartanlo. Alguien que les caiga mal. No importa. El chiste es compartir. Así es que sin más. Me estoy despidiendo. Y como siempre. Nos estaremos viendo. En el próximo video. Bye. ¿Cómo te llamas? Hola. Me llamo Carlos. Carlos. ¿Me encuentras aquí al buen Carlos? Es fan del canal. ¿Verdad? Si. Mira. Me saluda. Mucho gusto. Yo me quería saludar. Ya le saqué el saludo a la fuerza. Pues qué bueno. ¿Te gustan mis videos? Sí. ¿Te sirven? Sí. Perfecto. Con eso. Yo me doy por bien servido. Muchas gracias Carlos. Y aquí está su padre. Que se llama. Adrián Chávez. Adrián Chávez. Muchas gracias Adrián y Carlos. Ahorita. Ahorita platicando con. Con Pepe. Este. Hay que apoyarlo. Porque. Sí. Sí. Nos da herramientas. Para que igual no nos chamaqueen. Pues hay que apoyarlo. Vamos con el Petrio. Carlos. Que digas. Adrián. Adrián. Me conmueves. Muchas gracias. Gracias Adrián. Que disfruten este hobby. Suerte a ustedes. Gracias.